El problema consiste en demostrar que, o bueno, en determinar si esta función es solución de esta ecuación diferencial. Bueno, lo que tenemos que hacer es sustituirla en la ecuación diferencial. O sea, tenemos y igual a e elevado a 2x sobre 2. Se me hace raro que la pongan así en el libro, pero se puede simplificar, de hecho. e a la 2x sobre 2, 2 entre 2 es 1, entonces esto es lo mismo que e elevado a x. Bueno, se me hace raro que lo hayan puesto así. Tal vez se trata de algún error del libro. Pero bueno, y es igual a e a la x, entonces si derivamos, esto nos da también e a la x. Y ahora si sustituimos esto en la ecuación diferencial, nos va a quedar 2 por y', y' es e a la x, más y, que es e a la x, igual a 0. Hay que ver si realmente se cumple la igualdad. Pero vean que en este caso, 2 veces la exponencial más la propia exponencial, eso nos da 3e a la x. Y esto no es igual a 0. Esta igualdad no es como una ecuación algebraica, no es que estemos buscando el valor de x que haga que esta expresión sea 0, sino que es una igualdad entre funciones. O sea, esta función de aquí no es igual a esta función de acá. Esta es la función constante 0, vale 0 para cualquier valor de x, pero esta de acá no vale 0 para cualquier función de x. De hecho, no vale 0 para ningún valor de x en este caso, en especial. Así que en este caso, en el ejercicio 11, concluimos que la función dada no es solución. La función dada no es solución. No es solución de la ecuación. Y ya está. Entonces, así es como hay que resolver los otros ejercicios. Antes de terminar, agradezco infinitamente a todos los miembros del canal que con su gran apoyo hacen posible que siga subiendo nuevos videos y más cursos. De esta manera, ustedes me ayudan a contrarrestar un poquito los efectos del algoritmo de YouTube que no siempre beneficia a los canales educativos. De verdad, muchas gracias por todo su apoyo. Y si aún no eres miembro del canal, te invito a darle clic al botón unirse para que mires los diversos niveles de membresía y los beneficios que tiene cada nivel. Entre esos beneficios, tienes acceso exclusivo a cientos de videos con ejercicios interesantes. Te invito a darle clic para ver más información.